Bueno, pues al parecer la policía, o no tan al parecer, ya ha detenido, en este caso, a dos de los presuntos pirómanos que se dedicaban a quemar contenedores de basura en esta isla, pero sobre todo en Arrecife. Una buena noticia, aunque los rumores, y según fuentes cercanas a la policía, es que existe realmente otro que tienen identificado, pero no saben quién es, es decir, lo tienen identificado por una fotografía, pero no saben quién es, que es también otro que se está dedicando a quemar contenedores. Hay que tener en cuenta que en Lanzarote, en lo que llevamos de año, se han quemado más de 45 contenedores, 44 hasta hace seis meses, y en este último mes otros dos o tres más. Es decir, que estamos cercanos a los 50. En Las Palmas de Gran Canaria, es decir, una capital de casi 400.000 habitantes, casi tres veces más que nosotros, se queman al año uno a 50. Nosotros vamos a batir el récord, yo creo que de España. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, caballero, muy bien. ¿Está usted contento ya porque han detenido al pirómano? A uno, a uno. No, no, eso no es exactamente así, pero bueno, luego lo comentamos. Después lo comentamos. Vamos a comentarlo con don Sergio, que está más contento que usted. Buenas tardes, don Sergio, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Estupendamente, muy bien, gracias. Y también don Carlos Giza, que también ha sacado muchas veces esa noticia, de que queman contenedores. Que es una cosa, por cierto, buenas tardes, don Carlos, que ocurre en toda España. Hoy, por cosas de la curiosidad, me metí y pone contenedores quemados y te sale en internet, por suerte, los que queman en España, y es en todos los sitios. Se ha puesto de moda en el mundo del vandalismo y, bueno, pues es una moda muy fea, que nos cuesta mucho dinero a todos los contribuyentes. Y yo, la verdad, es que si efectivamente es así, que se haya detenido a esta persona y a los responsables de estos actos, pues me parece una buena noticia, por el hecho de que, bueno, pues lo que sí que me extraña es que no se les haya detenido antes, ¿no? Porque con unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dar con este tipo de personas, pues yo no creo que sea tampoco una cosa complicada. Hombre, si te pones a ellos todo el tiempo, sí, pero realmente... Hombre, pero es que llevan muchos años ya, muchos años ya y ya era hora de que... Pero no es fácil porque lo hacen en hora, como dicen ellos, normalmente de noche, cuando prácticamente solo hay una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Municipal. Es que ahí es donde que pone el acento, es la falta de vigilancia, ¿no? Claro, y entonces es imposible poder vigilar. Lo han cogido porque, gracias a la colaboración ciudadana, precisamente, que es muy necesaria y muy importante, precisamente, esto que estamos viendo aquí, en las imágenes, era la antigua Sergio de Enmarcación de Costa de Canarias, ¿no sé si tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Está cerca del hospital, enfrente de la escuela de pesca o de la residencia de la escuela de pesca. Ahí ahora está, si no me equivoco, la oficina de medio ambiente, ¿puede ser? Sí, probablemente. Pues bueno, pues la oficina de medio ambiente fue asaltada hace diez días y, precisamente, se llevaron un coche de 4x4, unos ordenadores y algunas cosillas más, y, precisamente, el famoso pirómano, que ha quemado, como mínimo, tres contenedores, se está investigando si hay algunos más, participó en ese robo. El hombre, además, se ha empeñado en robar porque tiene 17 antecedentes penales. ¿Y eso se cura o no? Eso no se cura. Eso no se cura. Eso son cosas... Debergar la mayor, porque yo, y ya te lo he dicho en otras ocasiones, yo estoy convencido que no existe el pirómano. Hombre, ¿qué ha dicho que existe el pirómano? No, sí, está con el pirómano, que ha sido detenido el pirómano. ¿Un pirómano? La prueba evidente, y se verá en próximas fechas, lamentablemente, es que se volverán a quemar... Hombre, le estamos diciendo que hay otro, que está identificado. No, después se detuvo también a otra persona que tiene problemas... No, y hay otro identificado, pero que... Sí, claro. Tienen la foto, pero la han visto por una cámara de... Si vendemos... No, pero si se ha cogido a uno de ellos, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, por supuesto. Ha cogido a dos. A dos. A dos, por supuesto. La mujer, los problemas tiquiátricos han quemado. No, no, al contrario, pero que no vendamos... Es que me recuerda... No, no, la información que se da en esta casa mirada, lo que pasa es que a lo mejor no lo escucha. Usted no escucha. Son dos personas las que se han detenido. Yo acabo de decir que sí, que son dos personas. No, pero no que lo dijeras tú, sino que lo se dice desde aquí, desde un principio, se dice en el previo Café Periodista, por lo menos, yo no estoy aquí para que tú escuches o no la información, y que hay un tercero que probablemente se detiene. Y habrá muchos más. Y hay una base importante. A Lugo, evidentemente. Pero es que no había dicho que se haya detenido al pirómano que quemó a los cuarenta. Cuando dice, literalmente, acabo de decir, se ha detenido al pirómano, porque se puede pensar que ya se ha terminado el problema, y no, ¿verdad? A un pirómano. Bueno, a un pirómano. Bueno, a un pirómano. A un pirómano. Aunque no eran contenedores, pero los incendios no existen. No me haga usted, don Miguel Ángel, como hacen algunos políticos que vienen con el discurso. Sí, yo tengo muchos parentes con los políticos. Aprendido. Pido el voto para ellos y todo. La pregunta que le haga contestan siempre lo mismo. Bueno, vamos con otro tema. Lo cierto es que esas dos personas, uno ha quemado cuatro, al menos se han comprobado, y otro tres. La persona que tiene problema psiquiátrico, pues, bueno, tiene problemas, y esto ya es otra cuestión. Y el otro, y la otra persona es un delincuente que tiene 17 antecedentes penales también por robo y otros delitos. Pequeños delitos, casi todos. Pero, en fin, una de esas personas vive de Ocupa normalmente, o en casa abandonada. En este caso, también vamos a hablar porque es San Bartolomé, y luego vamos a tener, por cierto, al presidente, al que fuera presidente del Cabildo de Lanzarote, hasta hace escasamente dos semanas, Pedro San Ginés. Vamos a hacer una entrevista en la segunda parte para hablar de, en fin, de cuál es su nueva situación, cómo está habiendo todo lo que está sucediendo en el Cabildo tras el abandonarlo, y también para que opine sobre algunas de las medidas que está dispuesta a adoptar y ha anunciado la nueva presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. El centro comercial Arenas Doradas de Puerto del Carmen, que fue cerrado en la época de Pancho Hernández, pues ya está abierto de nuevo al público. Se había cerrado porque, según se desprendía por algún informe, tenía algún problema de habitabilidad, de desprendimiento. finalmente los técnicos, las empresas especializadas han dicho que se puede abrir perfectamente y ya está abierto desde ayer por la mañana, lo cual es una buena noticia porque son 90 trabajadores que estaban afectados, directamente afectados, y muchas empresas y pequeñas empresas. Y, por cierto, hoy, don Miguel Ángel, yo sé que usted no suele ver los plenos porque son muy tempranos y a esa hora usted está en otros menesteres. En este caso, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife, el primer pleno real, donde ya se han liberado, pues, se han aprobado lo que es la constitución de las nuevas comisiones de gobierno, quién las compone, en fin, todo lo que es la organización interna del Ayuntamiento, van a haber 13 liberados que son los 13 que conforman el grupo de gobierno. Sí, bueno, hay que recordar que siempre que ocurren estas cosas con los primeros plenos cuando se inician los mandatos, siempre se monta cierta escandalera, recordemos el caso por ejemplo reciente de Las Palmas que salía en toda la prensa regional y nacional porque un pleno de apenas un minuto y pico decidieron exclusivamente pues eso, aumentarse los sueldos cada cual y luego hay siempre una repercusión como ya la hemos visto en estos últimos días pues en la prensa, en las redes sociales y tal, pero luego en cosas de dos o tres días se olvida y ya se habla de otro asunto. Yo recuerdo siempre el famoso pleno inicial de doña Manuel Armas cuando estaba recién aterrizada en el Cabildo que también se hizo ese famoso primer pleno y la primera y creo que fue la única medida que se tomó fue la de subirse de forma sustancial los sueldos tanto el grupo de gobierno como por supuesto para que no proteste nadie la gente de la oposición los liberados y tal, esto ahora siempre ya de hecho esto lo de Arsife ya está ya las redes sociales echando humo pero finalmente se olvidan dos o tres días y aquí no ha pasado nada yo lo que quiero simplemente es que independientemente ahora vas a decir tú que es demagógico y tal hablar de la subida bueno en este caso no se han subido los sueldos no se han subido Arsife no es lo mismo que mantenía el anterior grupo pero siguen siendo bueno no usted dirá que son pocas cosas yo digo que sí a pocos hay cargos públicos para mí por el sueldo que gana merecen más y otros que no merecen ninguno que no se pasen el tiempo de emisoras en emisoras de radio y cosas por el estilo boviando yo sobre este asunto ayer tuve la oportunidad de charlar bueno hablar en esta mesa sobre el tema del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a mí no me llama en absoluto la atención tienen que cobrar por trabajar y me parece muy bien que se liberen el Ayuntamiento no se va a quebrar por los sueldos precisamente de estos trabajadores que son trabajadores que son políticos lo que pasa es que son ellos mismos la misma clase política la que se pega más tiros en los pies con estos asuntos recuerden cuando Jesús Machín liberó a todos el Partido Socialista alzó la voz bueno aquí no alza al no alza la voz quiero decir yo a mí en estos juegos porque me parece un juego además que además es muy recurrente efectivamente lo que usted acaba de decir lo criticable no son los sueldos sino la gente que cuando está en la oposición dice una cosa y cuando está en el grupo gobierno dicen totalmente lo contrario hay que decir también que además de los 13 liberados del grupo de gobierno hay cuatro más de la oposición uno y medio un concejal y medio de coalición canaria y dos concejales de unido podemos aunque esto de la formación violeta está liberado al 50% es decir que son dos se reparten el sueldo claro se reparte un sueldo entre dos un sueldo entre dos lo cual pues bueno parece que está no sé cómo lo ve usted don Carlos a mí me parece bien siempre y cuando trabajen o sea estar liberados va a estar a la sopa boba como algún concejal en el pasado mandato pues o en pasados mandatos pues tampoco es o sea es razonable siempre y cuando trabajen siempre y cuando se vean resultados que el ayuntamiento saque los proyectos adelante que se resuelvan los problemas de la gente y que sea una institución que funcione pues si es un ayuntamiento que no va a funcionar y que va a haber concejales que a las 3 2 de la tarde estén en su casa y que a las 8 de la tarde ni siquiera se hayan rozado por el ayuntamiento pues entonces eso es lo que nos parecerá poco razonable y entonces habrá que criticarlo de momento yo creo que pocas críticas una cosa razonable y vamos a ver cómo funciona en el momento que deje de funcionar o no funcionen bien entonces será cuando estemos alerta efectivamente yo creo que los políticos tienen que tener su sueldo más allá de que hay gente que considera que es mucho o que es poco yo lo que digo es que lo que yo echo de menos en los políticos no son los sueldos lo que echo de menos es muchos de ellos el trabajo y sobre todo el sentido común y sobre todo que sepan que tienen una responsabilidad pública hay muchos concejales por el contrario porque lo he visto que trabajan 24 horas al día por decirlo de alguna manera que están todo el día implicados en sus áreas y esos pues merecerían mayor incluso sueldo es más como decía H.D. Eugenio en su día cuando estaba gobernando y tenía razón desde mi punto de vista muchas veces la oposición critica a los que cobran cuando ellos están cobrando un sueldo y es verdad que en la oposición se tiene mucha menos responsabilidad que cuando se está en el poder y que hay que gobernar hay que estar muchas más horas hay gente que están pues todo el día trabajando oiga esa es su voluntad de presentarse como cargo público y por lo tanto no hay que agradecerle nada sino simplemente el que está cumpliendo con su deber Carlos Manrique es el hermano de César Manrique lo digo porque después en el reportaje de la semana que tenemos todos los jueves en Lancelot en los informativos de Lancelot Sergio va a demostrar cómo esta persona con 94 años 94 años el amigo Carlos todavía conduce perfectamente tiene una salud de hierro a pesar de su edad y se da una vuelta con nuestra reportera con el mismo coche siempre confundo el coche de Carlos con el de la Guardia Civil ese que está siempre que te saca la fotografía pero no me sorprende porque lo he visto tantas veces en camino y conduciendo que no me sorprende porque tampoco me sorprende que con 94 años puedas mantener con él una conversación y se acuerde de muchísimas de muchísimas cosas alguna vez he coincidido con él en el almacén y me parece que este reportaje vale la pena para guardarlo para tenerlo ahí y para recordar que César Manrique tenía otros hermanos y que aún sigue está Juana está Carlos Manrique y ahí lo tiene me parece un reportaje bastante interesante bueno sobre todo porque demuestra que la edad muchas veces está en la cabeza y en este caso él la tiene perfectamente y por eso está y vive es una familia todos porque prácticamente todos han llegado a superar los 90 bueno César no porque pasó lo que pasó César era de los que hubiera superado tenía toda la pinta de la seguridad sí porque era un deportista no fumaba no fumaba claro a mí me tiró una vez un cigarro en el almacén precisamente me lo estampó casi en la cara porque entré fumando y bueno son casi todos hermanos y creo que han superado la barrera esos 80 o 90 años realmente es mi diable pero no solo llegan a los 90 es que llegan a los 90 o 94 y estar así eso es lo difícil porque llegar a los 90 hay gente que llega pero a lo mejor están postrados en una silla en un sofá o en la cama pero es que llegar así manejarse con el coche como se maneja este señor y además tener esa lucidez mental que puedes hablar con él de cualquier cosa que se acuerda en fin eso es lo envidiable y yo creo que Lanzarote Lanzarote tiene la tierra de Lanzarote yo no sé por qué da salud y hay gente hay mucha gente que es muy 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 que llega lejos en la vida y sobre todo con esa vitalidad y con esa juventud que como tú dices está muchas veces en la cabeza más que porque hay gente que tiene 74 y no está ni a esa altura y eso un viejo digo porque y sobre todo como decía y esto lo recuerdo a mi padre que siempre decía y me di cuenta mi padre siempre fue un hombre con muy buen humor menos cuando ya fue muy mayor que van perdiendo tiene la mecha muy corta y ya salta a la primera a la primera y Carlos a pesar de la edad todavía usted lo ve con mucho ánimo con muchas ganas de vivir y eso es muy importante estuvo José Juan Cruz Saavedra por aquí oiga y ha cambiado el modo que tenía usted sabe de Pepe Juan de que siempre el partido socialista dijo algo digo bastantes cosas y hasta el punto que dijo que las cosas no estaban tan que no era todo oro lo que relucía en la gestión del partido popular eso es verdad que siempre lo dicen todos cuando cuando entra pero ponía casos concretos por ejemplo el tema del superávit que dice que había dicho Pancho Hernández que habían 25 millones en las cuentas corrientes del entamiento y dice que es verdad pero que no había contado que de estos 25 7 al menos ya se van a poder perder y hay que pagar encima intereses porque son dinero que daba el gobierno de Canarias o el Cabildo y que no se van a poder acometer las obras si para son las obras del famoso los famosos fondos FEDECAM algunas de ellas algunos de los proyectos que son proyectos que muchas veces están bloqueados por falta de licencias por lo de siempre por los permisos pero bueno pero la gestión económica que dejó el actual alcalde Pepe Juan no tiene nada que ver con la herencia que recibió Pancho con la herencia que recibió Pancho Pancho recibió un ayuntamiento en una situación económica verdaderamente lamentable así que poco tiene que hablar en este sentido José Juan Cruz yo no he escuchado lo que ha dicho por lo tanto no voy a entrar el que no le echaba la cura a Pancho él lo único que decía es que no va a ser tan fácil sacar las cosas como él creía como le está ocurriendo también a Astrid Pérez que Astrid Pérez fue una persona que no pero es que Astrid Pérez se ha encontrado con un ayuntamiento que está en la quiebra o sea que está en escombros pero es que él en este caso Pepe Juan José Juan como lo conoce todo el mundo dejó un ayuntamiento en una situación económica muy complicada y se ha encontrado con un ayuntamiento en una situación económica muchísimo mejor de lo que él se encontró por lo tanto por ser también un poquito justo Carlos por ser un poco justo es verdad que Pepe Juan los últimos años fueron años por eso finalmente fue castigado por el electorado pero por ser justo prácticamente todos los ayuntamientos en aquel entonces tenían deudas millonarias porque estaba de moda dejando los ayuntamientos era cuando se tiraba el dinero se tiraba el dinero o sea y el cabildo y el cabildo de Lanzarote y eran instituciones que estaban que tenían que estar saneadas porque no había crisis no eran años de crisis Pepe Juan perdón en este caso Pancho recibió el ayuntamiento una situación de crisis económica total total y absoluta el Estado español no dejaba gastar se pusieron en marcha todas las leyes del Ministerio de Economía que imponían un techo de gasto que no te dejaban contratar más personal y que no te dejaban utilizar los remanentes etcétera son situaciones muchísimo más complicadas que la que tuvo en este caso el socialista que los socialistas yo no sé por qué pero es que estaba de moda entre sobre todo los gobiernos socialistas en pues no sé el dinero pues no gastarlo gastarlo alegremente y dejar unos ayuntamientos pues en una situación complicada vamos a ver ayuntamientos como el de de Tías y también como el de de Yaisa estaban muy mal estaban casi en quiebra y Teguise también estaba fatal y Teguise ya no les dejaban ni tachas pero ya no solo en mérito de los alcaldes en aquella época sino de el general estado decir que le paró los pies a los Europa paró al estado es que no puede ser eso fue con la crisis me empiezo a controlar a ustedes lo primero que tienen que hacer es pagar la deuda que tienen a proveedores metió una inyección impresionante de dinero se pagó a proveedores fue muy acertado porque se movilizó un problema casi generalizado fue uno de los aciertos del PP a nivel de Mariano Rajoy sin duda por eso caía tan mal también bueno por cierto que los trabajadores de Inalsa es una noticia que nos llegaba hoy hay una sentencia van los antiguos trabajadores de Inalsa hoy en Canal Gestión en la empresa que lleva la producción distribución y venta del agua van a poder volver a las 35 horas semanales que tenían cuando eran trabajadores de Inalsa recordarán ustedes que cuando pasó la Inalsa fue absorbida por Canal Gestión los trabajadores pues se le aumentó a 37 horas y media aquellos que eran los viejos los nuevos que cogían ya tenían 40 como todo el mundo bueno pues ahora un tribunal le ha dado la razón a los trabajadores de Inalsa creo no sé si sabes algo Carlos no he visto se queda mandando una nota a los sindicatos y le ha ido por encima porque estaba ocupado en otras cosas pero sí un pleito que mantenían en este caso un pulso que mantenían con la empresa les ha dado la razón y bueno pues un poco más que decir no es mucho más son dos horas dos horas y media dos horas y media que dividir la gente toda la semana pues se queda casi en nada pero bueno ellos estaban luchando por lo que consideraban que eran unos derechos que tenían que haber seguido manteniendo y bueno pues lo metieron en los juzgados los centros turísticos creo que son también 37 horas y media porque tenían 35 y lo subieron a 37 precisamente que fue con el tema de la crisis no sé si ahora con esta sentencia también se pueden pueden también que les sirva de jurisprudencia y puedan solicitar sabemos porque convenios son distintos convenios el convenio de la hostelería se rige por otros criterios y yo no sé hasta qué puntos no por aquello de ser empresas públicas es por lo que yo leí que era por lo que se le porque creo que que ha cambiado en Canarias ha cambiado y se ha se ha rebajado a las empresas públicas en hospitales se le ha rebajado a 35 horas semanales bueno esto es la la ventaja que tiene muchas veces pues oye tiene alguna desventaja pero también algunas ventajas tienen ser trabajadores de empresas de empresas públicas ¿no? Yudaya el convenio de Yudaya ¿cómo es eso? pues bueno parece que ya está activado parece que ya tiene licencia tengo la duda o tenemos la duda aquí en la redacción porque todavía el ayuntamiento ya dice no no ha contestado tienen ya licencia para para mover para en fin para lo que se llama desescombro y tal es lo que están haciendo y yo no sé si está ya a punto o ya la tienen también la licencia para construir un hotel de 1400 camas de 5 estrellas que se firmó precisamente gracias a ese convenio que se firmó en la época de la excepción fue muy llamativa y el señor Carlos Espino tanto en el tiempo si que el compromiso era que aparte no construirla en aquel entonces y se le permitía hacerlo después esa excepción llamativa si pero además tenían un pleito contra la licencia como el resto de los 26 hoteles que se denunciaron y fue retirado sorprendentemente fue retirado sorprendentemente porque hoteleros que no estaban satisfechos con esa decisión del cabildo se personaron en el pleito y demostraron que tenía los mismos defectos que el resto de hoteles y que por lo tanto se estaba haciendo pues un doble rasero por parte de los responsables del cabildo un agravio comparativo con un doble rasero por parte de los responsables del cabildo y en aquella época al frente de la política territorial el oscuro personaje siempre don Carlos Espino que bueno siempre entre bastidores retirando pleitos él y sus amigos de la fundación César Manrique con esa defensa de la bandera del territorio etcétera etcétera que consiguió pues cabrear a muchos hoteleros porque oiga usted ¿por qué le retira este pleito a este señor? ¿qué hay a cambio? si descubriéramos el convenio luego podremos preguntarle a Pedro Sanginés de quién es el abogado que redactó las condiciones de ese convenio quién pagó los honorarios de ese abogado etcétera en fin una serie de cosas que nunca se han llegado a aclarar por lo menos se quedaron ahí que yo no digo que sean ilegales pero desde luego llama la atención que se tenga ese trato de favor hacia unos empresarios hoteleros y hacia otros y ahí es donde está la queja sobre todo porque si tú dices no es que este hotel cumplía con todo a rajatabla pues no hay nada que objetar pero es que tenía los mismos defectos porque de hecho en los tribunales de justicia acabaron anulando la licencia por los mismos defectos que tenían el resto de hoteles y ese es un poco la pega que hay que ponerle a este asunto por cierto que a don Carlos Espino ya se le ve moverse como pez en el agua por el camino de Lanzarote sobre todo por el área del Piot con su también íntimo amigo Leopoldo Díaz Leopoldo Díaz que es recordar todo el mundo es trabajador es trabajador pero recuerden ustedes que además era la persona que el Partido Socialista siempre ha puesto sobre la mesa para que dirija la oficina del plan insular y que es bueno de hecho fue el escollo que llevó a la ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Socialista o lo que retrasó la incorporación del Partido Socialista al grupo de gobierno con coerción canaria es lo que se llama disimular se está hablando el rumor no sé si es verdad pero el rumor ahí es que a lo mejor Leopoldo Díaz como es secretario puede ser secretario del cabildo de Lanzarote él es un funcionario no, él hace funciones él hace funciones de secretario de algunos órganos por ejemplo del Consejo de la Reserva no, si nadie duda de su profesionalidad pero que digo que es una persona muy afina al Partido Socialista y que bueno y la hila al hilo de lo que este partido ordena y manda bueno, de todas maneras lo que es importante es que Playa Blanca esta parcela es una parcela que es prácticamente la única de la que queda de lo que es el margen digamos sur 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 de Playa Blanca que queda sin construir la de la de Yudaya es la que va para que todo el mundo sepa cuál es es la que va entre el puerto marina Rubicón y el hotel Playa Dorada que está muy cerca del hotel Princesa Yaisa para que lo entendamos todo ah, va por ahí el nuevo hotel es una de las parcelas creo que tiene si no me equivoco 100.000 metros cuadrados cuál quiere decir que es una de las parcelas más grandes que existen en Yaisa o en este caso en Playa Blanca junto con la del hotel este famoso también que ya se construyó y que fue en su día también denunciado el de Marina el Hotel Rubicón el Rubicón que también es otra de las grandes parcelas de Playa Blanca bueno son 1.400 camas las que podría construir está dentro del plan está dentro del plan tiene 5 estrellas en fin y yo creo que van a hacer una inversión mínima de 90 millones de euros además tiene que ceder una serie de zonas verdes para el Ayuntamiento y en este caso parece lo único que me falta saber es que hoy hemos llamado dos veces o tres al Ayuntamiento no nos ha sabido clarificar saben que lo único que tienen ahora de momento es la licencia de Movimiento de Tierra creo que es como se llama así es decir para preparar ya el terreno y ahora llevamos el tiempo tramitándola yo creo que llevan varios años llevan varios años que tienen varias inversiones en la isla en la isla de Lanzarote y son empresarios en este caso hechos a sí mismos empezaron con un supermercado en su día y hoy tienen un imperio recuerdo que fundaron también luego renunciaron al mismo ya que hablas de imperio un mini imperio mediático también en las islas tenían televisiones en Canarias en Lanzarote tenían también incluso en La Palma y luego lo fueron quitando porque cuando les dio resultados oportunos ellos estaban a otra cosa como por ejemplo buena gente la verdad que aquellos que los conocemos yo no los conocemos no tengo gusto buena gente bueno pues vamos con con otros asuntos porque ahora dentro de 5 minutos vamos a tener a Pedro Sanguinel que fuera presidente del Cabildo hasta hace escasamente dos semanas lo último que quería hablar con ustedes el pacto don Miguel Ángel al final se equivocó usted había dicho que el pacto iba a ser Pepe Torres y se equivocó ya cerraron el pacto yo no he nombrado pero ya cerraron el pacto cerraron de forma definitiva lo he nombrado bueno lo cierto lo cierto es que si finalmente al final ya se cerró no se va a presentar hoy no se va a presentar hoy bueno no se va a presentar no pero finalmente digo que va a ser a tiempo compartido como en su momento aquel famoso Pato Tansheri que lo inauguró señor José Vicente León en Las Palmas hace ya su tiempo luego se repitió por aquí en alguna ocasión también y en este caso bueno va a ser así ¿en aquel tiempo se cumplió después? no lo recuerdo estoy haciendo memoria así no lo recuerdo aquí no hubo un intento porque a ti que te gusta hablar con palabras españolas y vas y utilizas el Tansheri en vez de decir a tiempo compartido pero no lo que pasa es que el nombre ya se ha extendido como muchas palabras que se extienden Jorge por ejemplo siempre dice lo de bueno no voy a decirlo porque lo que me reprende fuera de siempre dice cosas que no pero en este caso el pacto a tiempo compartido tienes razón bueno yo creo que en Las Palmas estoy haciendo memoria no recuerdo que se cumpliera hasta el final igual sí igual sí ha sabido usted de diar muy bien la pregunta pero lo cierto es que usted dijo que iba a ser Pepe Torres y no ha sido así yo también yo también yo también oiga porque no vamos a engañarnos pero yo siempre me equivoco usted no yo sin complejo yo también dije que iba a ser Pepe Torres pero bueno no hay ningún problema el que no va a ser va a ser Marciano Acuña es decir porque Marciano Acuña ahora es alcalde pero no puede repetir es verdad que lo que yo dije es que el que no iba a ser alcalde era Marciano Acuña y ahí fue donde me equivoqué porque de momento porque de momento el único que ha sido dentro de dos años no de todos los años él no puede no él no puede si se renuncia ya no puede si se renuncia ya no puede a día de hoy y sería Chasirasi no me acuerdo el apellido que es la segunda de abordo sería la primera mujer alcaldesa de 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 Aria digo que si hay riesgo de que eso si Alfredo se agarra demasiado aquello porque a mí eso de de estar dos años siempre después puede haber una disculpa para para seguir luego la golosina te parece muy dulce y sigue pero no creo Alfredo creo que es un tipo serio y tal yo entiendo que si no hay cabreo no allí sino en otros lugares en otras instituciones pues la cosa aunque haya cabreo si tú das tu palabra tienes que cumplir con tu palabra si eres un caballero sabemos que en la política muchas veces incluso con tus propios votantes Marci confía incluso con tus propios votantes que les dice les pones el camión y les dice votame votame y luego les metes una puñalada de esos ejemplos tenemos algunos en esta isla yo creo que puede pasar cualquier cosa y aquí allí cualquiera sabe lo que puede pasar pero vamos pero yo de todas formas yo creo que si Alfredo Villalba da la palabra como dice Carlos es que un caballero y la dice públicamente y además pues lo va a cumplir de todas formas a mi lo que más me extraña es para que veáis yo de todo esto que me parece fenomenal que se cierre un gobierno estable que se acerquen posturas y eso permita que los ciudadanos bueno pues se vean beneficiados de un gobierno estable y que funcione que saquen los proyectos pero si os fijáis como estaban las relaciones entre Marciano Acuña y Alfredo Villalba hasta hace menos de un mes eso era porque han tenido un mandato el último mandato ha sido durísimo pero durísimo de a punto de ir a los tribunales pero con unas acusaciones durísimas sobre todo por parte de Alfredo que estaba todos los días en la radio de sus amigos los Acosta ahí en el reducto todo el día dando leña pero de una forma que es que era ya de verdad yo creo que ya hasta obsesivo rozaba la obsesión y bueno pues para que veamos como la política muchas veces pues oye a los peores enemigos acaba juntándolos y haciendo los amigos se lo dijo Adolfo Suárez quien le iba a decir a Astrid Pérez que iba a ser íntima amiga de Carlos Espino etcétera etcétera por ejemplo hombre íntima amiga no hombre pues sentarse a comer a cenar y a negociar y a bueno tener lo que tienen que tener los políticos que es mano izquierda y cintura ancha bueno pero en cualquier caso estas cosas tampoco hay que tomar estrecha mejor dicho en este caso el que tendría que estar más cabreado con Astrid es Carlos Espino que fue ella quien lo denunció bueno ella y algunos más pero sí ella fue la banderada ella fue pero Carlos al fin y al cabo es un hombre que siempre no lo que digo es que es curioso Carlos Espino en cualquier caso que más allá de que todo el mundo tengamos nuestra opinión sobre lo que hizo y su gestión para mí fue nefasta cuando estaba en los entes pero como como persona te lo digo porque con Carlos siempre mantuve una amistad fue el primer tertuliano que yo tuve cuando tuve la primera tertulia de la radio en Lanzarote que era Lanzarote fue uno de los tertulianos habituales era Carlos Espino pero eso no es ningún mérito no, ni mérito ni desmérito lo que quiero decir es que que una cosa es la nefasta gestión que desde mi punto de vista realizó como cargo público y otra cosa es a nivel personal pero bueno pero una persona que te está diciendo una cosa y luego cuando te das la vuelta te dice otra pues oye en fin yo creo que eso son es una buena carta de presentación para saber por donde camina bueno pues ya veremos lo que ocurre pero lo cierto es que parece parece en este caso que en Aría si no ocurre de aquí a allí porque sé que Pepe Torre está bastante molesto con el partido socialista muy molesto con el partido socialista desde la dirección insular le dice que no es controlable la situación en la agrupación y que no pueden no pueden hacer una crisis no pueden obligar como han querido de alguna manera obligar a Alfredo Villalba a que pacte para que sea Pepe Torre y que Villalba se ha puesto en su sitio y ha dicho que no va a ceder y que su agrupación le defiende y que cree que él no tenía ningún acuerdo la agrupación de Aría creo que ha habido durante todo este trayecto hasta la firma del pacto ha habido vamos ha habido ahí de todo o sea ha habido toros y cañas como se dice popularmente o sea pues porque la presión que tenía la dirección insular de nuevo con el personaje del PSOE que es el que manda que es el hombre de ordeno y mando de Loli Corujo pues ha tenido ahí sus más y sus menos con el partido de Naría y si no llega a ser por esa actitud que ha mantenido Ferrea en este caso Villalba pues probablemente el pacto de Pepe Torre hubiera sido otro hoy el alcalde hubiera sido Pepe Torre vamos con Pedro San Ginés precisamente ah me dicen que hoy don Sergio que no vi a Pedro y hoy es jueves y luego jueves Sergio toca pizza se toca usted va a Mario pide dos y se lleva tres me llevo tres Camario que donde está en Arrecife y en Costa de Guise el que pierda esa oportunidad es que no sabe lo que son las ofertas ya lo sabe hoy Camario jueves pide dos y se lleva tres pizzas ahora Pedro San Ginés bueno pues ya está aquí el expresidente del Cabildo de Lanzarote presidente por lo tanto hasta hace dos semanas de la primera institución de la isla don Pedro San Ginés buenas tardes don Pedro muy buenas tardes como lo lleva usted don Pedro en esta nueva en esta nueva situación política bueno pues casi diez años nueve años ocho meses y catorce días casi diez años pues aclimatándonos a la nueva situación me mentiría si dijera que es plato de buen gusto uno se presenta para seguir gobernando y presidiendo la aritmética democrática no lo permitió así hay que aceptarlo con deportividad y disponernos y disponernos a demostrar que del mismo modo en que fuimos un gobierno distinto las cosas se podían hacer mejor también se puede y se debe hacer una oposición bastante más responsable y a la altura de lo que la isla necesita y merece ha dejado de sonar el teléfono don Pedro si sin duda el teléfono deja de sonar en primer lugar por razones obvias ya no tiene uno que responder a las obligaciones que ahora corresponden al gobierno esta es la primera razón y después bueno usted también sabe que el tener un cargo de responsabilidad pues implica que a uno le llamen más bueno ahora dejo a mis compañeros pero me gustaría simplemente que hiciera una pequeña una pequeña opinión sobre el discurso institucional de Dolores Corujo la que es ahora la presidenta del Cabildo algunos consideran que era fue un discurso duro contra la gestión realizada por usted y su equipo incluso que trató de hacer una especie de borrón y cuenta nueva como diciendo que todo lo que había hecho usted o la mayor parte lo que era positivo lo ha complicado y lo ha hecho negativo y casi fue una moción a la totalidad no sé si usted lo dio así bueno los gobiernos tienen 100 días de gracia no sé yo si contra el discurso procede yo le decía al terminar al oído a la ya presidenta entonces ella se giraba para reírse porque la cosa tenía su gracia y que para no quererse meter en el barrizal que probablemente ella esperaba de mi discurso porque lo llevaba escrito que se sacudiera el fango porque había terminado bastante enfangada en su discurso en realidad entró en un barrizal al que nadie le había invitado y yo creo que le revela un poco cuál es el objetivo fundamental de este gobierno cuyo programa no han presentado por cierto tengo a Oscar Pérez hace semanas buscando ya no el programa de gobierno de este pacto que dicen estar de acuerdo en un 90% es que no hemos encontrado ni siquiera aquellos con los que concurrieron a las elecciones el PSOE y el Partido Popular tal vez lo tengan para el Cabildo pero no lo hemos encontrado mucho menos el del gobierno que yo creo se sabe un gobierno frágil o por lo menos difícil de explicar y de consensuar algunos temas en los que han tenido posiciones diametralmente distintas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y pareciera por el discurso de la presidenta que el principal objetivo es lapidar o asesinar la imagen del expresidente llevan intentándolo muchos años desde la oposición con la ayuda de algunos grupos mediáticos y desde luego ahora no va a ser distinto nunca han necesitado razones para intentarlo yo creo que sin conseguirlo ahí están los resultados y ahora no va a ser distinto pero yo voy a asumir con la misma interesa que hasta la fecha la defensa en todos los casos de mi inocencia porque los jueces y con ese término cuando se denuncia a un político difícilmente no investigan así va a seguir siendo y yo espero que se sigan archivando como hasta la fecha que no solamente no es que no haya tenido ninguna condena es que no haya tenido ningún juicio hasta la fecha ¿no? Don Mirage quiere decirle a usted alguna pregunta sí, tengo que decirle antes que nada mi sentido pésame por supuesto trasladárselo pero además una cosa que yo creo y se confirma en este caso que Coalición Canaria se da por la falta de costumbre al Partido Popular le pasa algo similar a escala incluso nacional no sabe hacer oposición y a mí me parece que Coalición Canaria igual lo dijeron en el pleno yo no tuve la oportunidad en el pleno este inaugural no tuve la oportunidad de seguir los discursos y escuché el de la nueva presidenta pero yo no he visto luego en medios y comunicación ninguna nota de prensa ninguna declaración por parte de Coalición Canaria recordando una obviedad lo que está vendiendo el PSOE y también su aliado el Partido Popular en el Cabildo es que este es un nuevo gobierno de regeneración que va a traer la dignidad al Cabildo la dignidad lo repitió Loro unas cuantas veces que va a devolver la dignidad al Cabildo yo no veo que Coalición Canaria recuerde un pequeño gran detalle que es que el PSOE estuvo gobernando en ese tiempo indigno con el propio con Coalición Canaria estuvieron gobernando con ustedes es verdad que el tiempo que estuvieron no recuerdo exactamente cuánto año y medio bueno ya hace un tiempo y el Partido Popular actual componente integrante de este nuevo y regenerador equipo de gobierno estuvo hasta ayer y yo no he visto que Coalición Canaria haya hecho hincapié en ese hecho es decir que además de Coalición Canaria gobernaban estos dos renovadores de la nada diría Alfonso Guerra pues sí tiene usted razón es posible que la nueva situación en algunos casos genera cierto estado de shock que no responde uno siquiera a eso es absolutamente conmocionado y por lo tanto no ha terminado de reaccionar dignidad en la gestión es lo que hicimos con nuestras empresas públicas frente a la etapa más indigna que se ha vivido en tiempos de bonanza llámese centros turísticos llámese usted sabe de nuestro libro llámese el ciclo integral del agua llámese son samas donde se enterraban millones de euros llámese no invertir nada ni en renovables ni en el cambio de modelo energético ahora están muy preocupados por el cambio climático obras son amores lo mejor que podemos hacer por el cambio climático es invertir en renovables que es lo que ha hecho el gobierno saliente y lo que no hizo durante décadas el partido socialista o tantos planes de recuperación municipal eso es dignificar la gestión de lo público sacar en época de crisis de números rojos a nuestras principales empresas públicas y acometer planes de inversión que habían sido inéditos y además saneando la institución eso para nosotros es dignificar la institución o por ejemplo es dignificar la institución no permitir lo que ha permitido la presidenta nada más llegar y es que un ente democrático como el cabildo que representa la voluntad popular de todos los lanzaroteños tenga que arrastrarse frente a una entidad privada como es la fundación César Manrique que por cuestiones meramente políticas y por atentar contra el grupo al que yo represento faltó el respeto a todos los lanzaroteños y al cabildo lanzarote como institución yo creo que eso es lo que significa dignificar a la institución y el partido socialista mientras ha gobernado ha hecho todo lo contrario y es lo primero que ha hecho nada más llegar cierto es que no lo hemos recordado como antes decía porque es verdad que el partido socialista ha gobernado en dos ocasiones al menos con quien le habla en dos legislaturas además distintas y el partido popular no le digo es que estaba en el gobierno cuando pactó con el partido socialista tenía dos pactos uno en vigor y otro futuro nosotros defendemos nuestra gestión la dignidad que devolvimos a las instituciones y el partido socialista ahora tiene que demostrar que es un partido socialista distinto que aquel que las hundió y que llevó a los límites más indignos diría yo que se recuerdan de la gestión de los recursos públicos Carlos ¿qué es lo que más les preocupa a día de hoy ahora mismo? nada más aterrizar el nuevo pacto en cuanto a lo que pueda venir a partir de ahora después de ver el discurso después de verle un poco el colmillo a la nueva presidenta con su discurso ¿qué es lo que más les preocupa? la gestión de lo que pueda pasar a partir de ahora con todos los proyectos que hay ya encaminados que puedan retroceder o que no lleguen a ejecutarse la gestión en los centros turísticos con la persona a la que puedan poner al frente lo que pueda pasar con el consorcio de aguas y todos los proyectos que hay también que son muchos millones de euros también de inversiones ¿qué es lo que más les preocupa a día de hoy día después de ese discurso? pues lógicamente lo que más nos preocupa es que una vez que el cabildo está saneado no olvidemos que le díamos más de 106 millones de euros entre el Inalsa y el propio cabildo que hoy apenas son 7 o 8 millones de euros todos los proyectos que estaban en pistas de salida financiados bien desde los planes de cooperación municipal que es verdad que con retraso pero con fondos propios y hay cientos de proyectos los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias los proyectos del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas hay muchos millones de euros de inminente adjudicación quizás la más importante el riego hacia el norte 5 millones y pico de euros que están ahora mismo en licitación los parques eólicos los parques fotovoltaicos algunos en licitación y otros en inminente licitación un montón de proyectos en materia patrimonial llámese de salinas llámese de museo arqueológico lo que está pendiente museo de Sonsama en materia deportiva también en un proyecto de la piscina olímpica otra serie de instalaciones deportivas literal etcétera etcétera sería muy largo nosotros en el grupo de trabajo de la oposición vamos a distribuir cada uno de estos campos de los que le estoy hablando para hacer un seguimiento a todo aquello que esté en pistas de salida que este gobierno que esperemos no sea tan sectario podemos entender que algunos de esos proyectos se caigan siempre que nos expliquen el porqué y también que se incorporen otros pero todo lo que está en pista de salida tiene financiación que cuesta tanto tiempo meterlo en pista de salida no se vea frustrado o se dé en el traste con ese proyecto simplemente porque sea un proyecto heredado eso es lo que ahora mismo más nos preocupa porque como le digo es una legislatura para que el gobierno se luzca y disfrute yo si fuera ello sería inteligente y trataría de dar fin de cuentas a la ciudadanía lo que quiere es que los proyectos se materialicen y vendan como propio todo aquello que decía está en pista de salida hay 100 personas embelleciendo la isla esto en fin no creo que con esto vaya a haber marcha atrás pero si nos preocupa que tenga solución de continuidad al menos una gran parte o mayoría de todos estos proyectos que tienen financiación de múltiples fuentes seguramente ahora se me olviden algunos muy importantes y que por sectarismo político que debe ser proyectos heredados se frustren o se cancelen Don Pedro precisamente hablando de lo que decía por ahí va a ir nuestra oposición de lo que decía el amigo Carlos la presidenta dijo en el discurso dio a entender y luego lo ha aclarado en diferentes entrevistas por aquí va a venir si no surge ningún problema el próximo lunes que una de las cosas que va a tomar es revisar todo el tema de los centros turísticos aquellos nuevos centros que en su etapa se han introducido en la red de centros de arte y cultura y turismo de centros turísticos de Lanzarote en este sentido pues sobre todo creo que se refería me da a mí por lo menos por lo que yo interpreté al museo submarino que está en Rea Blanca ¿eso es posible? ¿se puede revertir? Sí todo es posible pero es muy preocupante ya decía antes vamos a ver al Partido Socialista de gestión le gusta hablar poco a mí tal vez por deviación profesional si usted quiere me gusta hablar mucho y porque cogimos nuestras empresas públicas en ruina algunas intervenidas por la justicia y otras en quiebra los centros es un ejemplo de ello vamos a ver qué pasa ahora con los centros qué pasa con esa sentencia de la Cueva de los Verdes va a ser muy divertido ver ya están pidiendo parece ser un convenio que es lo que hay yo me conformaría con que pagasen el canon que ahora es obligatorio porque hay un convenio que antes no lo había el canon que no pagaron que no pagaron cuando cogí los centros en el año 2003 con una deuda terrible heredada del Partido Socialista o cuando los recuperamos en el 2009 otra vez con una deuda terrible porque es que no pagaban ni siquiera el canon esto sería suficiente iba a ser divertido ver si ahora ejecutan esa supuesta deuda 20 millones de euros o no pero los centros turísticos que estaban en pérdidas y en ruinas y llevan ya varios años en beneficio con proyectos de excelencia están gestionados por un ente público que es un mero instrumento de gestión precisamente para determinar lo que antes no se determinaba que es la cuenta de resultados cuánto se está ganando cuánto se ingresa cuánto se gasta además de ser una herramienta que el reglamento esto es espeso para los telespectadores el ROF prevé como una herramienta de gestión directa de las administraciones cuando la actividad tiene una componente comercial alta es decir cafetería tienda o una actividad museística como es el caso esto no se trata de César o no César porque ellos están siempre con el postureo y no piensan no porque lo que dice que usted ha banalizado de alguna manera la red de centros turísticos introduciendo otros que nada tiene que ver con el primario claro pero por una razón sencilla y elemental los centros se gestionaban de manera directa antes por el cabello no se sabía cuánto se ganaban ni se perdía la contabilidad pública no estaba pensada ni concebida para esto por eso se crea un ente público que como le decía prevé el reglamento para cuando una administración pública quiera hacer algo con una actividad comercial muy alta con un componente comercial muy alta como es el caso por agilidad y para determinar resultados ¿qué hemos hecho? por todas aquellas actividades que tienen componente comercial ya sea museística o de cafetería que explota el cabello no hacerlo de manera directa como antes que era un cajón desastre que no se sabía ni lo que se perdía empezaba lo que pasó con los convenios colectivos de los centros y ahí se ha incorporado a la gestión del ente público de la red de centros de arte, cultura y turismo que ya tenía uno desde el origen que no era de César como la cueva de los Verdes pues tres actividades museísticas el museo arqueológico el museo de historia en la antigua casa Cabildo o el museo subacuático del mismo modo en que se ha incorporado la gestión del almacén que además el almacén tiene mucho sentido porque fue una iniciativa en su día de César lo que es la cafetería y las visitas las gestionan también los centros turísticos y por último estaba previsto entiendo que también así será y también tiene sentido porque tuvo mucho que ver César con eso el islote de la Fermina estos digamos son los cinco centros que se han sumado a la gestión de los centros de arte, cultura de turismo al ente público como un instrumento ya creado que permite gestionarlo con rigor con eficacia y sobre todo sabiendo lo que se gana y lo que se pierde si este nuevo grupo de gobierno quiere sustraer de la gestión de la EPL solamente por aquello del postureo esto lo hizo el anterior gobierno y no tiene que ver con César que dos de ellos sí como le estoy diciendo tanto a la Fermina como al almacén o una de dos o vuelve al pasado a la gestión directa y al descontrol absoluto de una actividad de cinco actividades con una componente comercial alta o crea un nuevo ente si quiere seguir controlando la gestión nosotros entendíamos que lo razonable era que lo hiciésemos con el que ya preexistía y que tiene una actividad museística elevada o de restauración en su caso como era la EPL pero el Museo Atlántico que muchos creemos que fue una buena idea porque en fin yo creo que la calidad artística no se puede poner en duda de la persona que lo hizo pero están diciendo que ha sido un fracaso en el sentido de venta o de que va muy poca gente en este caso en la utilización de ese museo ya he explicado muchas veces que más allá de los resultados encapsulados de lo que es la gestión en el día a día del Museo Sudacuático en sí ahí había y hay una inversión que supone una proyección de la imagen de esta isla que no tiene precio que no ha tenido precio que es un valor realmente extraordinario e incalculable en términos económicos que yo creo convierten por sí mismo el museo en un éxito más allá de los resultados de gestión en el día a día que tampoco si tiene pérdidas que no lo sé en cuanto están estimadas tenerlas las ha tenido como la tienen otros centros u otras actividades se ve solamente compensada como les digo por esa proyección internacional la más alta de cuantas ha tenido ningún otro evento o noticia en Canarias ni en su historia y ahí están los resultados no digo que fruto de pero si en paralelo por eso el acierto de la apuesta Lanzarote usted sabe que tiene más centros o empresas destinadas dedicadas al buceo que por ejemplo Gran Canaria o Tenerife y casi la misma que las dos juntas hablando de dos potencias como una vez se lo oído usted en Fitur ya le estás hablando de César o de Marrique del centenario yo comentaba que en 2018 cuando estaba ya llegando 2019 decía pobre César Marrique que le va a coincidir el centenario con las elecciones pero me quedé corto porque la manipulación que se hizo finalmente de César Marrique por parte yo aquí hablaría como dicen en la península ahora de un trifálico en el sentido de que hay tres entes que han exagerado y meto tanto a la fundación al partido socialista como a la coalición canaria institución en el cabildo que han politizado en el sexo la figura yo quiero puesto que tengo ahora al representante de coalición canaria si ustedes reconocen humildemente al final que ese intento independientemente de lo que haya hecho el PSOE independientemente de lo que haya hecho la fundación si coalición canaria el cabildo en este caso como institución también exageró la nota aquella famosa las siglas que se hicieron que coincidían también con las siglas de coalición canaria digo las del centenario y al final unos por otros ahora se está generando en las redes sociales un debate bastante sucio sobre la figura de Manrique tiene que ver con toda esta rebambaramba que se ha montado entre unos y otros y al final se publican disparates que no tienen nada que ver realmente con Manrique sobre la vida personal sobre la trayectoria el hecho de que le pilló la guerra civil donde le pilló todas estas cosas y ahora están siendo disparates yo creo que generado precisamente por esa politización absoluta de la figura de estos tres entes la fundación el PSOE y coalición canaria también bueno yo no le niego la mayor raro sería que usted reconociera algo a coalición canaria no le reconozco que también se metió en esta guerra déjeme responderle no usted no lo reconoce usted lo afirma yo le niego la mayor porque coalición canaria lo que ocurrió es que estaba gobernando en el cabildo y usted convendrá conmigo que el cabildo estaba obligado a hacerle un homenaje a César conviene eso conmigo bien pues eso fue lo que hicimos hacerle un homenaje a César e intentar por todos los medios hasta con visitas yo también las hice no la primera pero si las hice de dos horas al presidente de la fundación César Manrique tratando de explicarle que no había ningún intento de politización cosa que ellos si hicieron y además de manera absoluta y descarada tanto el partido socialista como la fundación César Manrique en eso si estoy totalmente de acuerdo contigo y algún día pronto explicaré las razones fundamentales del porqué de esos vínculos del partido socialista con la fundación César Manrique y porqué ese apoyo tan incondicional ahora no es el momento no es el momento pero algún día porque tengo pruebas que lo acreditan además de que es lo que les une desde hace tanto yo creo que esto habría avergonzado al propio César y así se lo he trasladado al propio presidente de la fundación César Manrique que ha tratado de mostrarnos a un Manrique alineado con determinados posicionamientos ideológicos que él nunca tuvo más bien todo lo contrario y la gente confunde a César con la fundación la gente no esta oposición y algunos medios de comunicación mi total y profundo respeto y admiración como toda lanzarota a la figura de César Manrique que Dios gracias no es la fundación César Manrique ni viceversa que yo creo en nombre de César ha politizado hasta extremos que avergonzarían desde luego al propio César Manrique de la figura de 60 años nos queda 5 minutos venga en otro día la presidenta Alcabildo una rueda de prensa que llegó con la alcaldesa para mostrar su apoyo al ayuntamiento de Recife sacar adelante una serie de proyectos etcétera habló de que hay del orden de 15 millones de euros en obras que no van a poder ejecutarse dentro de los fondos FEDECAM de los fondos FEDECAM fondos europeos usted que tiene que decir a esto son obras que algunas son proyectos que ha puesto en marcha el cabildo de Lanzarote con los ayuntamientos ¿qué opina de esto? Bueno en general en su propia rueda de prensa está el pecado no pueden ser verdad las dos cosas dice Loli Corujo que es que el cabildo ha maltratado ninguneado y obviado al ayuntamiento de Recife durante todos estos años pero ahora dice que va a desbloquear 15 millones de euros que hay por ahí que están bloqueados ¿en qué quedamos? o le hemos ninguneado o le hemos atendido pero están bloqueados ha estado bloqueado por la negligencia del anterior grupo de gobierno socialista en minoría del ayuntamiento de Recife en estos segundos si tiene razón y probablemente tenga muchos proyectos que desbloquear provenientes no solo del FEDECAM sino de los planes de cooperación o las subvenciones que ha perdido durante años consecutivos o los fondos del gobierno de Canarias para hacer esa vivienda pública que han sido incapaces de desmaterializar por la no cesión de suelo es decir han dicho una cosa y la contraria al mismo tiempo que van a desbloquear lo que hasta ahora ha sido una desatención no, no van a desbloquear ustedes aquellos fondos que acreditan que desatención no ha habido ni del gobierno ni del cabildo sino falta de diligencia por parte del anterior grupo de gobierno de Recife por cierto don Pedro hoy a las 4 y media si no me equivoco en ARIA en la Tegala se va a firmar el pacto PSOE coalición canaria su compañero Marcia Acuña actual alcalde de ARIA el más votado ha firmado un pacto donde va a dejar de ser alcalde va a renunciar para que lo sea en este caso el candidato del Partido Socialista Alfredo Villalba a cambio digamos de gobernar juntos y a cambio don Pedro de en este caso de de hacer una alcaldía compartida es decir que dentro de dos años va a volver no Marcia sino en este caso la segunda de coalición canaria ¿usted está de acuerdo con ese con ese acuerdo? Si el comité local de ARIA y la organización a nivel insulado lo están ¿cómo no lo iba a estar? Don Pepe Juan pero me refiero si usted lo comparte ¿cree que teme que esto se pueda cumplir que no se pueda cumplir? Vamos a ver Marcia Acuña que tuvo unos buenos resultados siendo la fuerza más votada al día siguiente de las elecciones ninguno dábamos un duro ¿verdad? Porque coalición canaria se mantuviese en el gobierno había cuenta de que parecía que se iba a producir con toda seguridad otro pacto de gobierno y que esto no sea finalmente así no puede ser siendo motivo de satisfacción para coalición canaria que tengo mis dudas mis reservas y mis recelos acerca de si este pacto se cumplirá o no y ver cómo enfocan cómo abordan por ejemplo la cuestión de la que antes hablaba ya he escuchado en algún medio o leído mejor dicho Alfredo hablar ahora de un convenio para la Guardia de los Verdes que yo creo que es lo razonable y lo que ya hay en la mesa nos queda poco tiempo pero me gustaría y perdona no sé si dará tiempo pero por lo menos para que me conteste porque hay también dentro de coalición canaria después de lo que ha ocurrido porque coalición canaria teniendo unos resultados en lanzarote pues realmente se ha quedado fuera prácticamente de todo han salvado Haría casi en el último minuto y de aquella forma como quien dice pero incluso algunos dicen que su situación personal ahora es complicada dentro ya no a nivel de la oposición sino complicada a nivel dentro del propio partido ¿se ha convertido usted en un lastre para coalición canaria en este momento don Pedro? Bueno este es un tema siempre opinable y desde luego subjetivo porque hay otras muchas variables pero hombre tanto como un lastre lo digo desde el máximo respeto y cariño a los compañeros desde luego desde la perspectiva absolutamente objetiva de los resultados electorales no es justo al contrario que esté mal que yo lo diga decía que lo digo con todo el cariño al resto de compañeros y candidatos a la mayoría absoluta la quinta de Jesús Machín segunda de Osvaldo los magníficos resultados de Marx yo creo que injustos en el caso de San Bartolomé Tías y Aisha y desde luego extraordinarios en Arrecife pero respondiéndole a esa pregunta sobre dentro de lo que es la organización lastres o liderazgos lo cierto es que alguien me lo decía todavía en el partido yo lo respecto sobre la conveniencia o no de nuevas caras allá donde hemos repetido candidaturas coalición canaria de las ocho corporaciones locales repitió candidaturas en siete dejando fuera el parlamento que como usted sabe no presentamos a presidir nada y hayan otras alianzas también hubo muy buenos resultados pero pero es distinto de las ocho corporaciones locales repetimos candidaturas en siete salvo en Arrecife donde también hubo unos malficios resultados pues bien de los siete donde repetimos candidaturas en seis ayuntamientos y en el cabildo de Lanzarote solo hubo una una de las candidaturas que no sufrió un retroceso o en voto o en porcentaje todas las demás candidaturas de coalición canaria sufrieron un retroceso las seis municipales en voto y en porcentaje salvo en Tinajo que solo retrocedió en porcentaje que es lo verdaderamente importante de las siete solo la candidatura del cabildo en lugar de un retroceso experimentó un avance un refrendo de la ciudadanía mayor porcentaje mayor número de votos desde esa perspectiva no parece compatible ser un lastre la única candidatura que estuvo por encima de la media de la marca pero si usted comprenderá que pero cierto es que existe esa sensación porque con menos votos y menos porcentaje ganamos las elecciones en las últimas las últimas elecciones al cabildo de Lanzarote y esta vez no fue suficiente yo se lo preguntaba sobre todo porque los sectores que no lo quieren mucho don Pedro lo que están tratando no, no solo eso sino que están tratando para la próxima candidatura quedan cuatro años yo estoy respondiendo esto que más lo diga dependerá también de la gestión la gestión me refiero al labor que haga la oposición porque eso no es esto no es una opinión no es subjetivo esto es absolutamente objetivo aritmético y matemático desde la perspectiva de quienes repetimos solo hubo una que avanzó y otras retrocedieron el resto de esa perspectiva la matemática y los resultados yo creo que se está hablando pero lo que yo quería preguntar perdón claro porque hay otras variables además los resultados electorales que si pueden aconsejar eso es opinable y es más que es donde quería llegar yo si estamos hablando de que opina la ciudadanía desde el punto de vista del lastre los resultados son incontestables no, lo que ellos el resto puede pasar puede ocurrir y yo ya puse mi carga a disposición la primera noche electoral cuando era eso tampoco era opinable ahí habíamos visto lo de clavijo Ciudadanos ponía como condición que no hubiese ningún investigado cuando Ciudadanos tenía un consejero y hacía falta para una eventual moción de censura a Loli Corujo yo puse mi cargo a disposición de la organización desde el minuto uno lo que quería decir yo y a donde quería llegar es que lo que lo tratan algunos los que no le quieren mucho el otro sector es sobre todo la gente que está muy cercana al PSOE de inhabilitarlo a usted como posible ah, eso no tengo duda posible una posible ya lo dije no, inhabilitarlo me refiero como candidato a ser de nuevo no solo ya candidato a la presidencia del Cabildo por coalición canaria sino incluso en cualquier movimiento ahora que haya lo voy a decir de otra forma si en lugar del candidato actual el último candidato hubiese sido Pedro hubiese sido Osvaldo a lo mejor el pacto actual sería Partido Popular ese que se dice que es el que votó mayoritariamente a la ciudadanía o PSOE no, yo creo que sería el más natural o PSOE coalición puedo hacer la pregunta finalmente pero rápido me están echando no, porque ya ha nombrado ahora la mía clavijo y estás en mitad Pedro de la pirámide entonces ¿a quién votó mayoritariamente la ciudadanía? ¿cuándo? ¿dónde? ¿dijo usted ahora? no, ah, no el voto natural que la ciudadanía se dice en Arxif por ejemplo ¿qué se votó? esencialmente bueno, se votó un cambio por decirlo de alguna manera o sea, Coalición Canaria Partido Popular por decirlo de grosso modo y desde luego se castigó al PSOE sin embargo el PSOE está gobernando pero bueno y lo que se está dejando caer es que si en el Cabildo hubiese sido candidato Ovaldo a lo mejor el Pato hubiese sido otro pero quería decirle a lo mejor quería decirle que como está usted en mitad de la pirámide si hablamos del gobierno el Cabildo y el ayuntamiento ¿a usted no le parece? yo creo que el Partido Popular se lo ha dicho la propia Astrid negoció peor que mal y obtuvo unos resultados pésimos aunque ya diga lo contrario porque ya quedó bien en la fotografía final ¿pero usted no cree también que Coalición Canaria ha negociado muy mal en general estos pactos tanto en Lanzarote al Cabildo ahí no había poco que hacer pero también en el gobierno regional 30 segundos 30 segundos Pedro sí, creo que no lo hemos hecho bien y hay que asumir que se pudo manejar con mucho más acierto este proceso negociador también es verdad que yo creo que tenían decidido de antemano tanto en Canarias como en Lanzarote que el objetivo de poner a Coalición Canaria en la oposición pesó más que cualquier otro error en el proceso negociador pero le mentiría se le dijera que estoy contento con cómo hemos llevado la negociación tanto allá como acá pues don Pedro Sanginé en este caso ahora jefe de la oposición que no tampoco es mal sitio ser jefe de la oposición también se puede hacer un muy digno papel siempre y cuando se hagan las cosas bien y yo creo que de manera constructiva que es lo que pide la ciudadanía en estos casos al menos cuando las cosas se merezcan por el interés general don Pedro muchas gracias hasta otra ocasión lo tendremos por aquí en otro día y iremos viendo y analizando la gestión también del propio grupo de gobierno nuevo don Carlos vaya usted rápido que tiene que ir a la Tegala hasta el martes don Miguel Ángel nosotros mañana en una amenaza volvemos a la misma hora buenas tardes nos vemos en el próximo Gracias.